El nuevo rodeo presenta Sábado 24 de Octubre El Toro del Corrego Lupillo Rivera Despreciado me voy Acompañado por Gustavo Rivera A mi me gusta la loquera Por primera vez juntos en Minnesota Los grandes de la dinastía Rivera Lupillo Rivera y su hermano Gustavo Rivera Llama a 612-728-0101 Versión hasta las 4 de la mañana con menú completo